El señor Blatter ha dado algo de coba porque soñar no cuesta nada, hay que poner los pies en la tierra. Obviamente sí puede caber la posibilidad de que algún día el campeón del mundo provenga de Norteamérica, pero para ello pasarán décadas. O sea que estos buenos deseos no dejan de ser un poco sueños guajiros del señor Blatter en su visita a México porque sinceramente se ve lejos que el fútbol de Norteamérica pueda aspirar a ser campeón del mundo por menos de aquí a 60 años. Bueno, fue una declaración política, ¿no? Como tal hay que entenderla. O sea, fue para quedar bien, ¿no? Pero totalmente irreal. Sí, sí, para quedar bien. Ojalá fuera cierto, ¿no? Pero creo que fue para quedar bien. El señor Blatter llega con esa sonrisita que tiene que parece niño que va a ser su primera comunión, pero realmente con el alma tan negra como la puede tener algún ladronzuelo de esos pícaros que andan por ahí. Mira, por ahí hay una campaña de Televisa que dice, ¿tienes el valor o te vale? Y otra que ligan muy frecuentemente que es del Consejo Coordinador Empresarial que dice, al que roba llámalo por su nombre. Yo me voy a tener esos dos consejos que da esa televisora. Hay que decirles lo que son. El señor Blatter es una persona que no tiene la verdad de escrúpulos. El deporte le vale absolutamente gorro. Él está allá en su torre de marfil, él está gozando de todos los privilegios que le da el ser jefe de FIFA, el presidente de la FIFA, lisonjas de los gobiernos, en todos lados lo reciben como si fuera realmente un personaje y disfruta de muchísimas prestaciones. Pero en el fútbol hay una norma que es la ética deportiva. El reglamento emitido y aprobado por él, firmado por él y por todos los miembros de la FIFA, es muy claro en el aspecto de la multipropiedad. El señor llega aquí a querernos ver la cara de estúpidos diciéndonos, si no hay queja, no hay problema. Eso no dice la norma. La norma es muy clara. Está prohibida la multipropiedad. Inclusive dice que no se puede a través de terceras personas, de parientes, de membretes diferentes. No se puede. Y llega aquí y dice que no pasa absolutamente nada. Eso no se vale. Por eso digo, al que roba hay que decirle ladrón. El señor Blatter, para mi gusto, es un ladrón. Porque le está robando al deporte, su esencia deportiva, sus valores deportivos. Le está extrayendo lo más puro, simple y sencillamente para quedar bien con las adulaciones que viene aquí a México. Señor Blatter, su pabellón. Señor Blatter, pásele por acá. Señor Blatter, no se vale. No se vale. En verdad, eso es Alí Babá y los 40 ladrones. Vamos a ir a una pausa, Ciro. Sí, yo quería decir dos cosas nada más. Digo, a Blatter le ha tocado el momento en que el fútbol vive una explosión mundial como negocio. O sea, en ningún momento de la historia se ha vivido un momento en el que, valga la redundancia, en que el fútbol maneja tales niveles en los que se pueden pagar 100 millones de dólares por un jugador. Eso no se había visto antes. Y esto sigue en ascenso. Encontrará seguramente un nivel de estabilización, pero le ha tocado esa parte al señor Blatter. Y ha querido llevar el fútbol a África, a Asia, a todas partes del mundo. Yo agregaría en otro tenor de lo que decía Néstor de la Torre, de por qué no se aprovecha esta fecha FIFA. Dice, porque se va a despojar a los clubes de sus jugadores durante 60 días. Sí, pero fechas FIFA no abundan. Y en esta fecha FIFA se puede atraer a los europeos, cosa que no va a ocurrir para los 60 días previos a la concentración. De acuerdo. Vamos a ir a una pausa comercial. Volveremos enseguida aquí en Fútbol Picante.